Y estamos en competencia Pero que acerco, ay, jamás Como Nizaojo Tumba, tumba, tumba Dilo como yo, dilo como yo Acerco, dilo como yo Dilo como yo, acerco, ay, jamás Dilo como yo Dilo como yo, acerco, ay, jamás 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 ¡Oye, qué rico! ¡Vamos al campo! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! ¡Que se escuche el aplauso desde Italia para Simone Sanfelipo y Serena Masso! De Italia, pareja número 3, Simone Sanfelipo y Serena Masso.